¿Cómo te inicias en la música? ¿Qué te motiva a cantar? ¿Cuándo te inicias? Bueno, yo desde temprano edad empecé en la música. ¿13, 14, 15, 16? No, recuerdo que yo estaba en cuarto de primaria. Yo soy de Comendadores de Espiña del Sur. Entonces, había un paseo para venir aquí a Santo Domingo. Y el que hiciera la mejor canción... Venía gratis. Ese venía gratis. Ahí se me prendió el bombillito. El premio. Y en ese tiempo yo lo que hice fue un reggaetón. Busqué una pista y le agregué las letras que recuerdo, todavía nunca se me olvida, que fue el primer tema que escribí, que se titulaba en Dominicana. Pero en tiempo de reggaetón. En tiempo de reggaetón lo hice. Lo hice. ¿El dominicano? Sí. Cántalo un chingo, por favor. Decía... ¿Se te acuerda? Porque eso no, claro. ¿Cuánto es lo primero? Eso no se me olvida. Fue mi primera letra. Que decía... Los padres de la patria, Sánchez, Duarte y Mella dieron su vida por nuestra tierra para liberar nuestra nación. Ellos lo hicieron de corazón, ellos lo hicieron de corazón, mira que Mella lo hizo con las manos, disparó su trabuco para liberarnos, azota tu trabuco, que rollo como león y en la puerta del conde sonó tu cañón. Y ahí comenzó la liberación de los dominicanos, de los haitianos. A los haitianos los mandaste para aquel lado, discípulos de Duarte, comprendiendo el ideal, defensa de la divisa, de la fuerza militar. Yo soy dominicano, de corazón represento la bandera de mi nación. Yo soy dominicano, de corazón represento la bandera de mi nación. Muy, muy, muy bueno. Mira, debería de rescatar eso y tirarlo ahora. Claro que sí. Tirarlo ahora porque hay un nacionalismo que está despertando muy bueno ahora, nacionalismo. Aunque hay personas que nos llaman nacionalistas de pacotillas, pero eso fue un gusano que lo dijo, igual que su papá otro gusano. Y nos llamó así, nacionalistas de pacotillas. Pero ese tema caería muy bien ahora. En cualquier tiempo, ya sea mambo, reggaetón, atembolero, cae bien eso. Ahora, en estos tiempos. Y además también, Fajardo, que contrarresta contra la porquería de reggaetoneros que hay, de temas. Sí, de las letras malas. De las letras malas que ahora mismo tenemos como sociedad. Si te dispone, dale para allá. Bueno, hay que intentarlo todo. Estamos aquí en el medio, en el arte y eso es lo que queremos llevar. Buena letra, buena música, buen contenido a la sociedad. El padrinaje, el padrinaje. Aparte de este tema, que es el que estamos promocionando, se llama Cero Coro. Cero Coro. Es el que estamos promocionando. Pero, ¿qué tenemos en Calpeta? Tenemos, vamos a hacer una orquesta, tenemos formada la orquesta. No, la orquesta está formada. Ok, entonces tenemos itinerarios, estamos vendiendo fiestas. ¿Para cuándo va a empezar eso? No, ya estamos vendiendo fiestas. Está claro. Podemos decir, si ya tienen, si se puede decir todavía, si no se ha cerrado. Si no ha cerrado negociación, no lo diga, pero si se puede. Hace 15 días tocamos dos fiestas, una privada y una en Comendadores Elías Piña. Para el día 3 de agosto ya tenemos también una actividad privada. Y están llegando, están llegando, estamos trabajando al paso. ¿Se está moviendo el equipo? Gracias papá Dios, sí, estamos trabajando. ¿Quién te está trabajando? ¿Quién te está? Si tiene manager, tiene eso. Bueno, ahora... O sea, esa estructura que yo escucho que tienen los mamberos. Ahora mismo está trabajando conmigo el DJ Diamante, está trabajando La Potencia, está trabajando Reyes. O sea, estamos haciendo un buen trabajo. Ha mencionado un grupo de gente poderosa económicamente. Sí, la potencia. O sea que el proyecto del poeta del mambo... Tiene un buen equipo. Tiene un buen equipo, significa que hay plata. Hay plata. Hay plata. Un saludito a la jefa que no se puede quedar. Hay una jefa. La que sabe. Hay una jefa. Hay una jefa. Hay una jefa. Que no se diga más. No, hay una jefa. La jefa. La jefa. La que sabe de él. Qué bueno. El poeta. Pájalo.